Música Llego a Cádiz City, me dirijo a la alcaldía, va a ver a Carlos Díaz, pero algo no va bien, huele a Chanel, sale Cherofila, me mira y me dice en plan vacila, las costas han cambiado, soy la nueva Sherry del Pergué, Natura de Santander, y yo de Colorado, es decir, con ir al lado. Y aparece el guardaespaldas, en plan Kevin Connick, yo le saco mi revólver, y me pongo frente a él, los de Mágico González, esos sí que eran Connick, no quiero hacerte daño, pero a mí en Cádiz, me decían Trinidad, Largo, mira que no engañe, oh, disparo con la babucha de Pañín. Dicen por aquí que ya las cosas iban bien, y que a Cádiz City yo nunca tuve que volver, pero tengo cuentas, tantas cuentas que ajustar, que para no volver, me tendrían que matar. En Cádiz City yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, yo digo no, 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 no. En Cádiz City yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, yo digo no, 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 no. ¡No! ¡Suscríbete al canal!